Y no se continúa con mucho más para hacer la dual van y RBC para sobrar. Ya, hoy en día, auto simplemente no tu lujo más, pero esta una necesidad. Y RBC Bank está consciente de estar aquí para facilitar el proceso. Bueno, para llegar a la buena auto, ahora en un evento llamado Car Fiesta. Hoy, un viaje más aquí en RBC en conexión con diferentes campañas tremendas con la gente anunciando en el último tiempo. Hoy, hoy en día, hay un otro anuncio para así, con un car show que hay algo particular que RBC sotín para ofrecer. Nosotros hoy en día, Rosane Ruiz, que nos va a contar un poco más de esto aquí. Rosane, nos va a contar un tremendo car show que vamos a estar pendiente para pronto. Ya sabrá, el próximo día 3 de mayo, nos va a contar un tremendo car show de Drive Happy Auto Fiesta. Es aquí debe tomar un lugar en Sasaki Branch, de 4 para 8 de la noche. Turcar Dealer está presente, of course, con una diferente oferta. Y ya no sabrá, con una tremenda oferta que nos va a contar. Esta va a estar una actividad tremenda, un buen ambiente. Nos va a tener Zeta Band, nos va a tener Dino Jump, mucho más, popcorn, cotton candy. También nos va a tener un bar y comida buena, con tur y ganache, también para tener sonrisa. ¿Qué cocinan está el oferta especial en la ARBC de Baitín per día aquí? Per día aquí, nos tiene 9% a pagar, interés a rebajar. Nuestro único banco que trabaja, tiene 7 años largo de préstamo para auto, de cual está la gabor reducida y gasto en la mensaje más abajo aún. Vamos a participar mensualmente un ticket más. Nos trabaja y provee dos lunas sin interés. Vamos a tener un 30% de descuento de seguro de auto. De manera que vamos a aprobar un credit card de $1,000. Y en la final de la turística, si vamos a aprobar un crédito de 1,000 dólares, también vamos a tomar la oportunidad de ganar un seguro de auto que tiene un máximo de 3,000 dólares. Bueno, la gente tiene que ir a buscar un auto. Y bueno, ¿cuál otra opción tiene con la ARBC? Pues pasa en el evento grande aquí, con la 3 de mayo próximo, para así que también tiene la oportunidad de ganar un tremendo deal con la ARBC. Bueno, para cualquier pregunta, por pasar libremente en cualquier sucursal, en la turcambienta que no está, o puede llamar también a 588-0101. Más fácil, 588-0101. Más fácil, 588-0101.